Estamos todos adentro, de momento todos adentro. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a... Ay, más... Bueno, yo voy a seguir admitiendo gente. Sí, dale, dale, dale. Me voy a silenciar. No, yo veo ahí que me aparece en el chat, tipo... Aparezco yo, tipo va uno y otro, ¿no? Para dejarlos a todos ustedes con nuestra invitada de lujo del día de hoy, Maru Rivero, que nos va a hablar de su espectacular proyecto Cine y Moda. Vos avísame cuando pongo la presentación. Perdí el estilo del pelo bueno, hace lo que quiere, ¿qué querés que haga este flequillo? Estás divina. Bueno, esto es para demostrar que así también soy en mi casa, no solamente en Instagram. Prometo que me lo voy a sacar para contarles de esto. Pero me parecía muy divertido porque el flyer que hicieron de monoblog tenía que ver con Fantastic Mr. Fox. Este vestido me lo compré porque me hace acordar a la película. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar y me lo voy a poner. Bien, el Cine y Moda lo hice con otro vestido. Bueno, gracias a todas por estar. Estoy chusmeando a las caries. Hola a todos. Hola a todos. Hola. Ah, no sé. Me había autosilenciado. Esto es tremendo. Sorry. Bueno, nada. Quería agradecerles también por el interés Cine y Moda. Para mí fue un proyecto, sigue siendo un proyecto muy especial. Muy, en algún punto, en el flyer, cuando compartí el flyer, puse que me cambió la vida. Y sí, me la cambió. El primer día que subí una foto de Cine y Moda, conté la historia de que en el 2017, después de un largo proceso de sentir que ya estaba aburrida, a mí me parece gente, la tengo que admitir yo, Vic. Admito. Yo, 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 admití, pero no te preocupes. Porque estás como con anfitriona, perdón, perdón que interrumpa, estás como con anfitriona, así no te vuelve, creo, a silenciar. No sé por qué te silenció antes, pero no te preocupes, que yo me encargo de dar sala. Perfecto, perfecto. Y me estaba muy aburrida Instagram. Imagínense que yo estoy en Instagram desde el 2012. No sé cuántos de ustedes usaban la red desde esa época o no. Y llegó un momento donde yo, básicamente, me decía, ¿qué más hago acá? Ya hice todo, ya me divertí, ya me saqué fotos, ya compartí. O sea, ahora que estoy haciendo en la cuarentena esta limpieza digital, me doy cuenta de que subía fotos movidas, subía fotos fuera de... O sea, todo en el momento que sucedía, ¿no? Pero como que se fue transformando tanto Instagram desde que empecé hasta el 2017, 2018, que ya estaba aburrida. Y dije, bueno, dejo, me voy de Instagram, ya fue, veo después qué hago. Y sentada en el pasto, en una foto de un vestido que compartí hace muy poco, me di cuenta de que lo que me motivaba a seguir estando en Instagram era poder compartir mi pasión del cine, que básicamente es la razón por la cual estudié Sociología y es la razón por la cual terminé haciendo muchas cosas a las que hoy me dedico. Tengo una presentación, porque cuando Vic me dijo que iba a ser sola, dije, bueno, mejor pongo fotitos y de última pequeños insights como para que sirvan y después, a partir de ahí, hacemos preguntas, me cuentan. Para mí lo más importante es poder contarles todo lo que ustedes tengan ganas de saber de este experimento, que nació, como les dije, buscando volver a darle sentido a mi presencia en Instagram, al esfuerzo de hacer algo. También nació, esto se los conté a las chicas de Monobloc, no veo mucho, también a mí me daba mucha vergüenza sacarme fotos, aunque ustedes no lo crean, y nació también un poco como para animarme a este juego de posar frente a una cámara, tener una excusa para sacarme una foto, que no fuera solamente la ropa que llevaba puesta, y también tener una excusa para jugar y para soltarme, para sanar jugando, por decirlo de alguna manera. Vic, si querés ponerlo, todo esto nació también porque conocí un fotógrafo un mes antes de empezar Cine y Moda, que me mostró otra manera de hacer fotos, que para mí fue lo, como me sentí muy acompañada con su manera de fotografiar, entonces dije, dale, vamos, si lo hago con alguien, lo hago con vos, que es NEC, que está etiquetado en todas las fotos, si buscan el hashtag Cine y Moda. Este, les quiero confesar que la presentación la hice con la presentación que le mandaba a las marcas cuando le tenía que pedir ropa para hacer las fotos, y entonces un día aburrida de estar en Instagram, cansada de contar tendencias y lanzamientos caprichosos, una idea tomó cuerpo y este se volvió soporte. Siempre supe que yo iba a ser el personaje de Cine y Moda, porque era mi interpretación, porque a mí me interesaba contar sobre lo que me pasaba con una película, y la mejor manera que encontré de eso fue encarnando esa escena. Que también, 34 ediciones después, 38 ediciones después, me di cuenta que me permitió hacer un montón de versiones mías, entonces tú ahí como me devolvió un montón más. Seguimos. La idea, yo la tengo acá, pero ustedes la tienen, les puedo seguir contando. Como les conté antes, el cine, o sea, voy al cine desde muy chica, y para mí el cine fue siempre un lugar de inspiración, entonces cuando dije, ¿qué puedo hacer para seguir usando ropa y seguir mostrándola, o desde que el lugar puedo mostrar la moda, el cine bajó así como, eran mis 33 años, yo estaba conectando con todo el espíritu de renacer, y para mí era importante como, ¿qué cosas dejo ir?, ¿qué cosas mantengo?, ¿de quién soy?, y el cine se quedó ahí firme, y de hecho, estuvo mucho más firme que nunca a través de cine y moda. Y, como les contaba, tuvo 38 estrenos, hicimos 34 en el 2018, y 4 nada más en el 2019. Fue muy difícil porque después empecé otros proyectos, y al mismo tiempo, porque ustedes piensen que estos 34, los estrenamos uno por semana casi, lo que fue una locura, una vez por semana estábamos pensando en, primero en la temática, lo cual también es un poco, Vic, si querés mostrar acá la cámara, no sé si me están viendo o no, ¿me ven? ¿O ven la pantalla? Ok, ven, ven. Una de las cosas que me pasó fue que, me estoy adelantando, así que, ya fue la pantalla, si querés después compartirla, que la vamos viendo, ya fue. Las películas las elegía aleatoriamente, o sea, me puse temáticas mensuales como para tener un orden, porque yo sabía que a la gente le iba a costar entender qué es lo que estaba haciendo, porque, ¿qué hace disfrazada? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? De dónde, mucha, o sea, yo sabía que, por un lado iba a elegir películas, las temáticas mensuales, sabía que iba a ser los jueves, porque son los días que se estrenan las películas, sabía que iba a ser temática o semanal para que, una película tras otra, mientras el concepto se aclarara y quedara bien puesto. En febrero del 2018 fue Amor Romántico, en marzo fue Mujeres Fuertes, y así fue sumando y subiendo, y también sabía que tenía que tener una película que fuera indie, que tuviera que, de repente, representarme en mis búsquedas de cine y no quedarse en el pochoclo, pero también tenía que haber una pochoclera para que todo el mundo supiera de lo que estaba hablando. Entonces, la selección fue re aleatoria y re gánica, o sea, yo quería hacer esa película, y nada me divertía más que hacer las películas que a mí me gustan. Y después llegó un momento donde íbamos cambiando las temáticas, si querés, la 3, la experiencia de 2018, digo, la número 4, el slide número 4, ahí dicen todas las temáticas que hicimos en ese año. No sé si lo pueden ver. Ahí está. Amor en febrero, Mujeres Fuertes en marzo, como que tenían que ver también con la agenda de la ciudad, después, en mayo, fue Wes Anderson, porque es mi director favorito, junto a Almodóvar, que también cumple en septiembre, entonces también hice casi todas sus películas. Ahí me acabo de dar una pregunta, voy a volver a eso. Tecnología, las fotos de Matrix, y tecnología era todo, absolutamente todo, no era solamente tipo, Cyborg, era, esta película fue un placer hacerla, y duplas que suman eran, necesariamente, es un hashtag que yo uso un montón para contar, cuando dos personas se unan en un proyecto, y duplas que suman, por ejemplo, no sé, dice Señor y Señora Smith, o dice, bueno, busquen el hashtag porque hay una banda, pero la idea era definiciones un poco más ambiguas, que no eran ni amor, ni eran trabajo, ni eran oficina, después me animé a hacer Halloween, porque era la época, y un poco también divertirme con eso, el objetivo siempre fue divertirme, entonces, en ese objetivo, las películas las tenía que hacer, también las volví a ver, cuando la hacía la película, entonces, me pasaban un montón de cosas, que el objetivo también, era contar algo de esa película, que a vos te dieran ganas de verla, y siempre atravesada por lo que a mí me pasaba, cuando veía la película, hagamos Matrix, volvía de la película, y decían, no puedo creer que elegí esta película para este mes, no, 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 es justo lo que estoy pasando, todo el tiempo fue así, cuando hablo de equipo, hablo, empecé con Nick, que es el fotógrafo con el que más trabajo, que está, mi alma lo amo, siempre dispuesto para todo, tipo, ¿te parece que hagamos esto? Hagamos, che, esto me gustaría, que hagas, que sea este color, o, muchas veces, yo le mandaba la película, él me decía, posibles locaciones donde podíamos hacer las cosas, y también, no sé, me mandaba tres filtros de foto, para que quedaran un poco más parecidas a la película, y muchas veces, queríamos todo, o teníamos gran parte de cosas, y terminaba sucediendo de que, no sé, o sea, o algo fallaba, o algo faltaba, o se largaba a llover, o cualquier cosa, y siempre terminábamos diciendo una frase que decía, es una interpretación, porque nosotros siempre sabíamos que estábamos jugando a jugar a las películas, no estábamos haciendo una copia fiel, y eso hizo que se pudiera hacer, las películas se pudieran hacer, más allá de las posibilidades reales de hacerlo, o sea, es un proyecto reambicioso, si lo hubiera querido hacer, high level, lo podría haber hecho high level, tipo editorial, básicamente me hubiera pasado buscando, vestuario, buscando locaciones, buscando cosas, que de hecho, eso es lo que me pasó, con María Antonieta, de Safía Coppola, las tres veces que la quise hacer, o sea, conseguí los macaroons, no conseguía la cocina, conseguía el vestido, no conseguía los macaroons, o sea, hablé con todo el mundo, Verónica del canal, sí, tengo el vestido esta semana, hablé con el Palacio Hugo, sí, podés hacerla esta otra semana, hablé con el pastelero, sí, los macaroons se los tengo para fin de año, ¿viste? Como decís, no, esto no va a salir nunca, y al final no salió, y por ahí, María Antonieta la podría haber hecho, no sé, entrando a algún palacete que haya acá en Buenos Aires, con un vestido y unas converse, y ya estaba, entonces, nada, yo quería la cocina del macarón, y ahí, bueno, esa fue una nueva muy divertida, también me pasó de que, cuando estábamos en septiembre haciendo Almodóvar, digamos, por la segunda peli de Almodóvar, me escribió una chica que yo tenía, o sea, la conocía desde, mis inicios en Instagram, Federica, y Fede me dijo, che, hice para, ella es diseñadora, está estudiando en Fadu, bueno, este año ya terminó, y Fede me dijo, che, tengo, hice un TPE, no me acuerdo qué materia, tengo todo el vestuario de volver, y yo, ¿qué? Me dice, sí, sí, lo hicimos, lo desarrollamos para el TPE, te lo llevo y lo hacemos, imagínense, yo la había visto ponerle hace cinco años a Fede, bueno, vino a casa, me trajo todo el vestuario, salimos a la calle a hacer, volver en Almagro, donde yo vivo, al pegado a un cartel de Garbel, fue muy divertido, me maquilló ella, era, creo que fue la más fiel porque tenía eso, y a partir de eso, Fede se empezó a sumar a todos los, a todos los Cine y Moda, y esta es muy graciosa, porque hicimos Hit Coach, psicosis, y yo me había mudado a mi casa, tenía un baño bastante decente, pero no podíamos hacer la sombra, y si no hubiera estado Fede, o sea, que nos salvó las papas con un pedazo de tela, muy de vestuarista, muy diseñadora, pudimos hacer la sombra, y éramos nosotros tres, y en esta metodología se van a dar cuenta de que el objetivo principal de Cine y Moda era divertirnos. Una vez que definíamos las películas, definíamos dónde iba a ser la locación, qué horario era mejor ir, y qué vestuario necesitábamos. Como todo era tipo de onda, y para divertirnos, como máximo una hora y media de vida de cada uno de nosotros, sobre todo para ponernos de acuerdo, Fede trabaja, Neck estudia, yo también trabajo, entonces fue como, bueno, una hora y media que acordemos los tres que podemos estar en la locación, llegamos todos, me cambio ahí, vemos, o sea, ha sido muy gracioso los lugares donde fui a cambiarme bares, fue siempre muy, muy desde el cuerpo, muy desde lo corporal, de llevarlo a la práctica y a hacer que suceda, y intentábamos, no siempre logramos, hacer más de una foto por jornada para tener como el stock de fotos, pero también nos divertíamos mucho, por ejemplo, yo hacía fotos para una marca y le pedía a la maquilladora que me haga el pelo wet y hacía las fotos, y decía, che, tengo el pelo wet, conseguí que me hagan el pelo de Matrix, corramos a facultad de Derecho, y así era como si, era bastante, ¿cómo les puedo decir? No sé, como, era un juego, o sea, nunca nos lo tomamos como, hay que hacerlo así, a la perfección, y siempre era como, ¿tenés la foto? Sí creo que tengo la foto, y confiar en ellos, confiar en que se veía, o sea, como que fue mucho de eso, y también eso, yo que trabajé toda mi vida sola, que en Instagram, trabajo con marcas, trabajo con equipos, pero así siempre, el cierre de definición, fue sola, era otra manera, y amaba, y por eso hicimos 34 películas, lo cual es un montón, creo que puse otros ejemplos, en la presentación, bueno, este por ejemplo, les voy a empezar a contar una historia de esto, este es mi máximo orgullo, no sé si vieron, La piel que habito, de Almodóvar, o sea, yo sabía que quería hacer esta película, porque visualmente, bueno, la película es un delirio, pero la película visualmente es muy fuerte, cuando hice la lista de Almodóvar, Mujeres al Borde de un Ataque Nervio, es mi película favorita, y es la primera que me ven haciendo, gazpacho, en Farinelli, que tipo, escribirle a los lugares por Instagram, hola, mira, estoy haciendo una sección para mi Instagram, se llama Cine y Moda, voy a hacer la película de Almodóvar, Mujeres al Borde de un Ataque Nervio, en una parte, ella hace un gazpacho, ustedes tienen el mejor gazpacho de la ciudad, ¿les interesa que vaya a hacer el gazpacho al mostrador de esta tienda, que me queda al lado de la casa de decoración, que tiene todos estos objetos, muy coloridos, muy pop, muy de los 80? bueno, ¿qué necesitas? Nada, una licuadora de los ingredientes, y si tienen gazpacho hecho, lo ponemos adentro de la licuadora, y nada, aficionamos todo, o sea, como que la gente, costó un montón, que se dieran cuenta de que, básicamente, lo que tenían que hacer era darme el setting, que era lo más difícil para mí, conseguir el setting, no sé, cuando hicimos, en el slide 7, en la última slide, Nick, ¿querés compartirlo? Acá hay varias, ahí está la de Volver, que Fede trajo la ropa, la de Wes Anderson, de Hotel Budapest, me acuerdo que llamé a, yo soy amiga del que maneja las redes de Regina Cosméticos, y le puse, dije, por favor necesito que me hagan un México en la cara, porque voy a hacer de la pastelera de, Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson para cine y moda, bárbaro, sal, voy al Regina de Palermo, una divina me hace el maquillaje, lo grabo tipo tutorial para compartirlo, la trenza me la hago en Mala, porque estaba ahí nomás al lado, le digo, che, ¿me podés hacer una trenza así? como todos amigos, que además les servían los créditos, que les servían que yo lo comunicara, y estábamos haciendo las fotos en la calle, en unas paredes medias rosas, pasteles que hay en Palermo, y de repente le digo a Nex, che, en la esquina hay una panadería, ¿qué onda? es una panadería, es que yo al dueño lo conozco, le mando un mensaje, le mando un mensaje, no me leía, le mando un mensaje a la novia, que es a la que yo conozco, me dice, sí, pasá, él ya llama a la panadería, llegamos a la panadería, estábamos ahí esperando, y dice, no, no llamó nadie todavía, y la mina que atendía, una ídola total, me dicen, igual, si te pones de acá para acá, no pasa nada, podés estar, si te pones para atrás, te tenés que poner la cofia y todo, empecé a jugar con los que llevaba y traía los panes, y me iba sacando las fotos, y toda la escena de, digamos, del personaje, de este personaje de Hotel Budapest, es de ella haciendo pasteles, y nada, terminé haciendo un pan en una panadería de Palermo, pero fue muy divertida la historia, de que esa foto, sin contexto de panadería, no sé si es Hotel Budapest, y en algún punto, es el Hotel Budapest, va a ir para un libro, interpretación mía, y como me tenía que hacer, o sea, para mí lo más importante era la ropa, que todo el proyecto de 2018, fue ropa que se vendía en ese momento, por eso se llamaba Cine y Moda, porque estaba planteando, las marcas, la ropa que tenían, y después de a poquito, fui incorporando, no sé, hice también los Tenenbaunt, con Juan Pérez, y a Juan Pérez le dije, che, mira, tengo que ir a encontrar a estos cinco hermanastros, amigos, problemáticos, en tu tienda, qué mejor que Juan Pérez, que para que tenga todo, se cagaron de risa, dijeron, sí, obvio, andá, haz lo que quieras, como yo, esa ropa la devolví al mismo día, o al otro día, era como, era mucho más fácil de conseguir, que otra cosa. Tengo una anécdota espectacular con Matrix, que siempre que la cuento, no me creen, pero espero que ustedes me crean, a ver, voy a cambiar la pantalla para ver las otras caras, me pasó que, estábamos sacando la foto adentro de él, no está ahí, no sé, bueno, supongo que las habrán visto, ahora siento que no tengo todas las fotos para mostrarles, pero hicimos unas fotos adentro de, el único teléfono público, de esos rojos, que quedan en Buenos Aires, que está al frente del cementerio de la Recoleta, esas cabinas rojas, y, me acuerdo que estábamos, uno a la hora de piste ni a eso, por favor no me dejo explicar, yo tipo, poniendo cara de superada, como, estoy atendiendo el teléfono, tratando de no oler, y de repente pasa un hombre, que era un señor Smith, no sé si se acuerdan de la película, el señor Smith era el malo, el clon ese que se repetía, que era la policía, chicas, era igual, o sea, no les puedo explicar, chicas, chiques, chocos, ahí están todos, está Buzz, de repente pasa, y yo qué hago, salgo corriendo atrás del tipo, o sea, qué mejor que ver un señor Smith para la foto, Nick me mira y dice, ¿qué haces? ¡Vos vení! Salimos corriendo yo, o sea, era Trinity, no sé si vieron esa foto, que subí antes, tipo toda, toda vestida, engomada, negro, 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 con los dos caramelos en la mano, y, llego, pero primero le digo, señor, disculpe, y él se da vuelta, y me dice, como que no habla en español, entonces él empezó a hablar en inglés, y digo, disculpe que le diga esto, pero, usted no sé si se dio cuenta, pero yo soy Trinity, y Matrix, el tipo se le figuraba la cara, no entendía nada, sí, y digo, usted es muy parecido al señor Smith, y decir eso, en el momento que lo dije, no me di cuenta de todos los significados, o sea, básicamente era el poder, y, no sé, el personaje que quiere silenciarlo todo, que no te quiere dar libertad, que está tratando de, no sé, frenar la revolución, y el tipo me mira así, me dice, ¿te parece? Y le digo, sí, la verdad es que se puse mucho su chaqueta azul, como que yo traté de llevarlo a lo textil, me mira y me dice, a mi empresa no le gustaría que haga esa foto, y yo dije, sos el señor Smith, disculpame, le agradezco un montón, lo voy a llevar en mi retina, y yo tipo, Nex, sacaste una foto, y me dice, vos viste cómo miraba ese hombre, así que nada, fue, o sea, yo tuve mi momento en Matrix, fue muy espectacular, después, la foto que le mandé a Vic, de, les voy a mostrar acá, esto, por ejemplo, que es, la, la máscara de, de Fantastic Mr. Fox, estaba un día con Lulu en su casa, estábamos con Silvestre, y Silvestre tiene una, pero creo que es de oso, koala, no me acuerdo, entonces cuando la veo, le dije, Gordon, es todo esto de zorro para cine y moda, y escribe, imagínate escribiéndole una marca de niñas, decirle, hola, mira, necesito tu máscara para un cine y moda, unos genios, se recoparon, y el cine y moda de Fantastic Mr. Fox, yo, desde el momento uno, sabía que quería que sea un supermercado, no quería que sea de ningún otro lado, como que la escena, no sé si vieron esa película, pero la escena del supermercado, es todo lo que está bien, y, y ahí estábamos, en Alcorta, en el shopping, fue muy gracioso, porque, la ropa me la prestaron, de Jackie Smith, y le dije, chicas, sáquenme las alarmas, pero estoy abajo, ve, o sea, en cinco minutos subo, voy a hacer las fotos, yo dije, me van a re echar, del, del Carrefour del Alcorta, no, olvídate, o sea, yo, vestida de naranja con el coso, agarrando el coso, y iba en zapatillas, y llevaba las fotos en las manos, entonces, el tiempo que tardaba, en ponerme las botas, pararme en el medio del coso, que sacaran la foto, y venía un guardia, no se puede, bueno, ya nos vamos, ya nos cambiamos de conto, así como tres veces, hasta que quedó una, que es la de la foto, nada, fue muy gracioso, porque, la gente que pasaba, no entendía nada, siempre fue muy, de dejar, o sea, nunca borré ninguna situación, nunca, lo que cambiábamos era la, un poco la, el fondo, los colores, más que nada, no sé, me pasó, por ejemplo, en la primer foto, sorry, Vic, la primer foto, la idea, la foto, la hice, con un, esos labios rojos, me encantan, en realidad, estaba buscando, me parece que cerré la presentación, ahora la vuelvo a buscar, estaba buscando, varias fotos de cine y moda, en tu Instagram, para poder hacer eso, perdón, perdón, yo iba a hacer eso, bueno, no importa, para, voy a hacer lo que estás haciendo, en el vivo de Instagram, pero al revés, no sé si lo ven ahí, esto va a ser tipo, Inception, de cine y moda, en el vivo de Instagram, bueno, originalmente mi sombrero, era marrón, hicimos la foto, a la vuelta de la casa de mis papás, que estaban tirando abajo, un edificio, me imagino que se, ya saben que esta película es, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, es mi escena favorita por lejos, y bueno, nada, le pedimos a un amigo, que sabía usar Photoshop, que lo cambiara a rosa, así, todo, a ver, a ver si, voy a ver si hay preguntas, para, para responder, chat, chat, a ver, ay, sí, obvio, tranca, tranca, era, era para, porque estaba chusmeando acá, dicen, tengo la cámara bloqueada, porque si no se corta la conexión, sí, la idea era mirarles a ustedes, conocerla, cuando decía, sí, vamos, quienes éramos, Nek, y yo, al principio, de hecho, las primeras fotos, Nek estaba de viaje, entonces las hizo una amiga de ella, estas de Eterno Resplandor, son de Adri, que ahora vive en Ecuador, las primeras tres, que son esta, Eterno Resplandor, en Ruby Sparks, y la, Notting Hill las hizo Adri, y después todas las otras las hizo Nek, y Fede se unió, Federica se unió después de volver. Bueno, lo que me pasó, para acá que me preguntan, ¿cuál fue la conexión? Ah, está, perfecto, te amo. La conexión que, o la repercusión que hubo en cada, en cada posteo, al principio, no entendía mucho, o, me decían, che, poné, después que voy a hacer, la Inception, les tengo que contar esta historia, para poner anterior, Inception, imagínense, estábamos en Plaza San Martín, una tarde, que habíamos recorrido, yo con esos taquets, que son de mi tía, porque me los había olvidado, entonces mi tía, pasé por su casa, y le dije, préstame unos tacos, que me los olvidé, pasamos, como recorrimos todo Microcentro, sacándonos fotos, con puntos arquitectónicos de Buenos Aires, porque yo hacía, en Inception, el personaje del arquitecta, espero que hayan visto Inception, y no les estés poleando nada. La silla es de Dandy, que es una cadena de restaurantes, con las que yo trabajo, y, pero estaban a tres cuadras, o sea, fui a buscar la silla, porque, hay una parte de la película, que se llama, La patada, que es cuando ellos están inmersos en el sueño, y se despiertan, por un movimiento de equilibrio, entonces necesitaba hacer, no, no, no saben, aparte, lo más gracioso de todo, son las fotos, que no se publicaron, que son todas, en las que yo me estoy riendo, porque, para que saliera eso, no me caí, pero casi me caí varias veces, y por eso terminaba haciendo un adorable juego, donde yo me divertía, me animé, porque me debo a mi público, pero, bueno, volviendo a la anterior, a la conexión, cada vez que subía un posteo, como tenía que ver conmigo, con lo que me estaba pasando a mí, con lo que la foto me refleja, la película me reflejaba, creo que lo que había era, era como si compartiera un post personal, de crecimiento, de, no sé, había muchas, muchas cosas que, que me pasaban, por ejemplo, mirá, ahí la plateada, arriba, que estoy en el barrio chino, esa historia es espectacular, se estrenaba Isla de Perros, Isla de Perros, es la última película que hizo Wes Anderson, me contactaron desde Fox, la distribuidora, para decirme que estrenaban, que si quería sortear un merchandising, de Fantastic Mr. Fox, qué sé yo, se largó a yo a ver, el único perro que encontré, en todo el barrio chino, tipo, más cara de bueno, no podía tener, o sea, pero, encontramos a ese perro, de casualidad, o sea, no saben todo lo que caminamos, y era como, cómo puede ser que en el barrio chino, no haya perros, fue muy gracioso, fue, y todo bajo la lluvia, y por ahí, esta foto que está mostrando Vika ahora, es lo menos, cinéfila posible, y tiene muy poco que ver con la película, pero bueno, imagínate pedirle el perro al dueño, para que me preste para hacer una foto, o sea, vergüenza, ¿qué es eso? Que se quede, o sea, todo era jugar, animarme, o sea, correrme, en lugar de, esto no se puede, hacerlo con lo que, con lo que tengamos, el personaje que yo estoy haciendo, es un nene que está vestido todo de plateado, por eso tengo botas, tengo vestido, muchas cosas a veces no llegaba a conseguirlas, entonces terminaba haciendo, terminaba haciendo con lo que tenía, en el último año, sumé, conocí a Lulu, que tiene una, una tienda de ropa vintage, hermosa, y bueno, en la tienda de Lulu hice, el vestuario de Mad Men, el vestuario de Virgenes Suicidas, como que fue cambiando un montón, esto bueno, fuimos a hacer las fotos, de Moonrise Kingdom, en el club de pescadores, que si no lo conocen, es como, es Wes Anderson puro, y, bueno, acá les muestro, la banda, la única, el único gorro que conseguí turbante, para hacer el coso, era Bordeaux, entonces tuve que, chicas, eso lo pinté yo, con el pincelito de Instagram, ese fue uno de los, bueno, nadie lo puede cambiar, era muy difícil, era muy oscuro, mis habilidades, alcanzaban y, y sobran, y también eso, como, ¿a dónde vi un traje celeste para, ah, sí, las cepas, bueno, les escribo, yo soy bastante, mandada, y una de las cosas que más me ayudó, fue como, darle a la otra persona, que estaba del otro lado, que tenía que elegir, las certezas de que iba a estar etiquetado, que, que iba a, a hablar, o sea, yo quería usar la ropa de temporada, porque muchas de las preguntas que me hacen, es como, ¿y de cuándo es? ¿y de cómo es? Y tampoco quería generar esa cosa, de que fuera algo, vintage, o especial de vestuario, que no tuviera conexión con la posibilidad de, vestirse, como, de fantasía, o de película, que un poco es, lo que quise hacer, vestida de, hoy de, de la señora Fox, porque, básicamente, es lo que a mí me divierte de la moda, de interpretar estos personajes, que la, las películas, el vestuario, es como, lo que más veracidad, aporta, lo que más, contexto da, hay películas que, el vestuario es todo, y dice mucho más que los textos, o los diálogos, y, y nada, fue, fue un proyecto, y cuando digo que me cambió, la vida, que es un poco, el punchline que puse para, para compartir, el, el post de este día, yo siento que, que permitirme ser, todas estas versiones, no sé, por ejemplo, con Clules, que es la foto que está, que puso ahora Vic, me pasó algo tremendo, que es que, yo me la acordaba perfecto, a la película de la Vic, cuando era adolescente, habíamos empezado a trabajar, en la maquinita con Lulu, entonces, a veces, caíamos vestidas iguales, a veces caíamos vestidas temáticas, y éramos, claramente, las más fashionistas, de toda la maquinita, y todo el mundo nos decía, ay, llegaron las fashion influencers, no sé qué, y nos hacían bullying, un hermoso bullying, nosotros nos reíamos, y teníamos esos lockers, entonces le digo, gorda, necesito que hagamos Clules, cuando vi Clules, chicos, no sé si la volvieron a ver, si la vieron alguna vez, es como, todo lo que está bien, para ver a los 17 años, pero con la mentalidad, de los 30, porque es, realmente, no sabés nada de tu vida, y no lo sabrás, por muchos años más, pero, es como, sentí que era, viste cuando ves una película, de Pixar, y decís, ah, esta película es para niños, pero en realidad es para los padres, que están viendo la película, bueno, Clules es para verla a los 30, toda esa incertidumbre, esa ansiedad, que te genera tu vida, qué vas a hacer, qué vas a estudiar, ser buena en algo, ser no buena en algo, la frivolidad, con la que miran, la moda, que no es frívola, pero que ellas, básicamente, muestran su atención, su dedicación, su afecto, a través del objeto, que es muy adolescente, todo, pero, no, es un flash esa película, la volví a ver, y creo que, o sea, como, me amigué con mi yo, de los 17 años, que no sabía ni qué iba a estudiar, entonces, como, eso me fue pasando muchas veces, y ponerle el cuerpo, fue, lo más loco, lo re invito a que lo hagan, a que jueguen, no sé si a ustedes, les divierte, si, si, no sé, si de repente, se sienten, no sé, que se pusieron, no sé, el típico, se vistieron de falda verde, de cardigan rojo, ay, estoy re amelí, como, ese tipo de cosas, cortó el pelo, y dice, ay no, soy Matilda, como, como la referencia visual de las películas, y, y nada, cuando hicimos 30, cuando llegué al número 38, que también fue, como, bueno, fue un año, de muchos cambios para mí, laborales, y, y no pude seguirle el ritmo, que tenía así, en moda el año anterior, y fue como, bueno, me suelto la mano hasta ahí, pero siempre estoy buscando, o sea, siempre me pasa de que, hago algo, y para mí es re cinemoda, como que, está como en, en el lugar donde, hasta me visto, o si veo, un vestido o algo, lo pienso en esos términos, a dónde me lleva, qué me hace acordar, tengo muchas remeras, que, que tienen la tipografía de los directores, porque, según los días, me la voy cambiando, porque también siento que eso dice un montón de mi estado de ánimo, como que estoy muy relacionada, en la manera de vestir con el cine, y, en algún punto, creo que todo eso, me lo permití, encarnando esto, y no buscando la perfección, sino buscando el juego, y también eso, cambió completamente mi personalidad, con respecto a un montón de cosas, a, cuánto me frustran, las cosas que no salen, y cuánto, cuando, cuando deseo algo, lo hago, y lo hago, y, no se necesitó más, que pedir, que tampoco era algo que hacía mucho, que creo que también fue un gran aprendizaje, esto de decir, che, te interesa, qué, y estar preparado para que me digan, no, es un chino, saca ropa de acá, un chino, o no, sí, pasalo a buscarlo, devolvuelo, ¿cuándo lo devolvés? Y también tener otro vínculo, porque yo, no soy productora, no, trabajo en editoriales de manera, de producción de moda, y, y para mí fue, como, verlo desde otro lugar, o sea, tengo amigas que trabajan haciendo producciones todas las semanas, y decían, qué chino hacer esto, de manera constante, y más de, no sé, tres prendas, que era lo que podía yo llevarme, un accesorio, después me pasó una vez, que me llevé, me fui a viajar a Alemania, y me llevé los cuernos de Maléfica, el vestido, todo lo que quería hacer, me iba a tocar cine, o sea, me tocaba Halloween, tenía los cuernos, tenía el vestido, y dije, no, no puedo hacer las fotos antes, y voy a ir a Alemania, a un castillo, lo hago, y me llevé todo, y, es que es un, un, una ciudad, estudiantes, y me fui a cambiar al baño, del recorrido cultural, entonces, y salí del baño, me vestía así, hacía frío, no, fue muy gracioso, no sé, creo que, si pasás las fotos, esas mismas, o sea, fue muy gracioso, y después, tipo, sacarte una foto, ahí en el medio, como que, sí, me estoy acostumbrando, jugando, es, o sea, nada, no sé si me quieren hacer una pregunta, yo ya siento que, a ver si hay más preguntas acá, vi Rocketman, esta semana, y flashé con los videos, sí, increíble, qué linda propuesta, me encanta que hayas jugado con el cine, y la moda, que tengo un propósito, gracias, sí, me morí de frío con Maléfica, totalmente, fue, fue siempre, siempre fue, siempre además, piensen que, las fotos, cuando no estaba con Neck, le pedí a alguien que me las saque, o sea, nunca hice fotos selfie, por ahí, sí, autodisparador, pero, nada, y también eso lo que hizo fue conectarme con el cine desde otro lado, a nivel contenido, yo jugaba con esto, pero de repente me empecé a relacionar con distribuidoras, como Fox para, es la de perro, me fui con HBO, a, 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 también es hermosa, me fui con HBO, a, 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 Golden Globes, un delirio hermoso, pero como, yo justo estaba, ese año había trabajado mucho con cine, me dijeron, che, mirá, queremos mandar un influencer, te divierte, y yo, a qué, a nada, a contar toda la experiencia de los Golden Globes, era mi sueño de la vida, y eso me lo dio a hacer 34 versiones de, 34 versiones de, de cine y moda, y eso fue increíble, bueno, esta película puntualmente de Coco Before Chanel, me pasó de que justo estaba leyendo un libro de ella, y me obsesioné a nivel 100, a la tergiversación que tenemos de su historia, pensamos que es una mujer como, bastante, luchadora, así claro, y que cambió la industria de la moda, pero más que nada, cambió la industria, o sea, cambió la forma de disfrute de la mujer, muy para adentro, y de eso casi, no, no sé, no hay textos de ella, y la película creo que lo retrata bastante bien, no desde un lugar de soledad, sino un lugar de conectar con ella misma, y, por ejemplo, ahí, quería hacer el póster de la película, y, eh, todo estaba 100% centrado en el peinado, como que, no había otra forma de hacer esa película, si yo no me podía hacer un peinado de los años 20, ir a la peluquería antes, pedir, correr con el coso, así, estoy en un hotel, que le servían los créditos, pero porque yo no tengo esa casa, entonces, todo lo que no podía, recrear, en los lugares que yo conocía, trataba de buscar qué más se parecía, tenía que parecer Francia, eso era lo más parecido, muy increíble, y, y ese fue un mix de, medio, literatura con cine, elegí la película de Coco, pero porque estaba justo leyendo de ella, fue increíble, ahí recién leí que August preguntó, cómo eran los planos de las, de las pelis, a ver qué más, nada, íbamos con una escena, ideal, llegamos y hacíamos lo que podíamos, yo tampoco soy modelo, tampoco soy actriz, entonces, era como, bueno, qué sale mejor, y, y algunas cosas las hacíamos literalmente, donde yo básicamente no me movía, y en otras donde, jugábamos más a qué podía ser, estas fotos de Kill Bill, fueron espectaculares, justo yo había ido al desfile de Costume, medio actriz soy, después de esto, sí, olvídate, habíamos ido al desfile de Costume, con Adri y Neck, me habían acompañado los dos, yo también quería que ellos, se, se, se metan en el mundo de la moda, que disfruten, que accedan, y, pregunté si los podía llevar, me dijeron que sí, caímos, y, y vimos este mono, en realidad eran dos piezas amarillas, y nos miramos entre los tres, y dijimos, Kill Bill, sí, y, poné la, la foto principal, por favor te lo pido, pusimos la tapa, porque, lo único, esto es a la vuelta del showroom de Costume, en, colegiales, y nada, le pusimos la tapa perfecta, y lo que tengo en la mano, que parece un sable, es en realidad un destapador, que después, Adri le agregó el sable por Photoshop, fue, muy, o sea, fue, yo mis fotos son, con el destapador en la mano, haciendo de cuenta que es un sable, muy espectacular, o sea, como la sensación, esto de que todo se, todo se puede transformar en todo, o se puede tratar de, lo podría haber no hecho, pero bueno, nos pareció divertido, que si tenía, lo que podía ser la manga, o el mango de un, de un sable, después agregarle eso, a ver si hay más preguntas, me encanta descubrir, cómo cada una puede crear algo, uniendo pasiones, claro, total, es un, o sea, es todo, no, y también, al ser todo, uno no es tan exigente, con qué es lo que quiere ser, mira, Crisoy, qué hermosas las oportunidades que aparecen, y después me pasó algo increíble, también, bueno, todo ese año fue espectacular, esperen que ven acá, me pasó de, esa es la de Notting Hill, que entré a Eterna Cadencia, le dije al dueño, digo, mira, me voy a sacar dos fotos, te prometo que no molesto más, y, y el tipo no entendía nada, o sea, ni le expliqué, porque fui, esa es mi ropa, toda mi ropa, le dije, mira, ¿me puedo sacar una foto acá? Y me dijo, sí, obvio, y es la escena donde ella entra a la librería de él, y le hace todo ese discurso espectacular, estoy pensando, ¿qué estaba diciendo antes? No me olvidé, siempre, siempre fue un juego, del primer momento, y siempre fue como, hacerlo, sobre todas las cosas, hacerlo, después me pasó de que cada vez que contaba algo que era medio parecido a un cine moda, todo el mundo me decía, que vuelva, que vuelva, y me encantaría, es como, cine moda para mí es un proyecto que, que me permitió ser, todas las cosas que yo no me permitía ser, y eso es un flash, y todo a través del cuerpo, antes de eso no había nada, esta fue mi, esta es la primer publicación, La Amarilla, que está abajo, y también empecé subiendo una o dos fotos, después me di cuenta que si subía más fotos, la gente se re pegaba con la historia de la película, no sé si vieron Ruby Spark, es increíble, también esa es toda mi ropa, la máquina de escribir es de mi hermana, estoy en el patio de la casa de mis papás, ellos viven en un complejo, la tela amarilla en su mantel, como que las primeras fueron, toda mi ropa y todo, hacer que suceda, y después como que se fue aceitando, también como para tener imágenes que, a las marcas, o los lugares, se sirvían de referencia, y fue como, bueno, hagamos, y esperamos que se ve todo perfecto, no va a salir, y eso también, fue un hermoso aprendizaje, a mí, de manera laboral, también hacer, cuando vos hace mucho que estás trabajando en redes, y tu contenido está monetizado, pues vivís de eso, y es un, y tu contenido, como que yo sentía que Cine y Moda le daba la libertad, y el aire fresco, creativo, sin sentido, porque la única razón por la cual lo hacía, era porque a mí me gustaba, o mejor dicho, con el mayor de los sentidos, y sin la búsqueda de comercializarlos, como más de juego, eso me encantó, fue hermoso. La lista que tenía para el 2019, era enorme de películas, están ahí pendientes, por si en algún momento vuelvo a la acción, pero bueno, siempre me pareció que Cine y Moda, tenía mucho potencial, incluso, para la gente, bueno, yo amo la fantasía, amo los disfraces, amo, me encanta, eso tengo una, qué linda, gracias. ¿Hay alguna de las que vieron que sea su preferida, su favorita? De los que están aquí. Ahí pueden volver a escuchar que las leemos. Acá Titi dice una pregunta que está buena, que es, cuando no sabes qué ponerte, si utilizas el recurso de pensar en una peli. Total. ¿Yo? Sí, todo el tiempo. Es que a mí ya ahora me cuesta salir de la lógica Cine y Moda, o sea, como, incluso, por ejemplo, me pasó, el año pasado, que hice Amélie, porque estaba en Francia, estaba en París, y ahí ya me vi con lo que tenía, y lo que tenía era el disfraz del zorro del nene que vivía en la casa, que alquilamos por Airbnb, o sea, todo, infrigí todas las normas. pero, pero, me acuerdo que estuvimos en la puerta, justo hacía el tour con una chica que te lleva por Montmartre, y me llevaba, y me dice, esta es la verdulería, yo ya sabía que íbamos a ir a Montmartre, entonces sabía que en Sacréquer me podía sacar la foto del zorro, y me acuerdo que me dijo, ay no, pero vamos a ir a la verdulería, y por ejemplo, ese Cine y Moda, y vamos a ir al café, y ese Cine y Moda se pareció un poco más a una fan en el setting, que a, representando esa situación, pero pone, le pedía al mozo si me prestaba la bandeja del bar donde ella trabajaba, tipo, mirá, de todas las cosas que vienen a hacer acá por Amélie, y esta es la más rara de todas, yo quería la bandeja y estar en la punta del coso, cuando todo el mundo pasa del otro mostrador, se saca una foto, o se pide lo que ella pedía, o el gran no sé qué cosa Amélie, yo quería la bandeja, la escena donde ella está así, lo va a entrar, y como, nada, fue espectacular, y ahí tengo el, estoy vestida del zorro con un traje, que es un disfraz, que encontré en la casa, del chico, y cuando, del nene, y cuando lo vi dije, sí, tengo que hacer a Amélie, vamos, re, para mí, siempre fue, siempre fue jugar, y siempre fue, como, fue lo que me divirtió a mí, y cuando, o sea, me dijeron, che, ¿querés participar en Recreo y Refugio? eso era, era el lugar donde yo podía hacer, esas cosas que no me permitía, en mi vida real, que ahora me las permito mucho más, por el ejercicio, de haberlos hecho, y también, el recreo para mí es diversión, o sea, más allá de que soy un pueblo que se llama recreo, es diversión real, de ese momento, de como, de liberación, y fue una experiencia, va a seguir siendo, dudo que me pueda desconectar de eso, como, como también ahora el cine está mucho más presente en mi vida, ah, les quería contar esto, un día me llaman de, también, todo, de repente me empecé a relacionar más con el cine, que con la moda, que también fue un explorar en mi trabajo, distintos, o sea, relacionarme con, distribuí de horas, con otro tipo de, de vinculaciones que se manejan de otra manera, nada, me fui a la premier mundial de Mary Poppins, una cosa, de, como, che, el 19 de diciembre, si querés, y es, digo, eso es, eso es pasión, eso es tipo, te gusta algo tanto que lo sostenes, y en diciembre recién entendieron que yo estaba trabajando con cine, todo esto vino al final del 2018, pero hubo, no sé, nueve meses de parir un proyecto, hacerlo sostenido, creer, confiar, el de Royal Tenement, no sé si lo tenés ahí abierto, en, en Instagram, no importa, porque es el de Juan Pérez, Royal Tenement, o sea, siempre, con el tiempo me di cuenta que hacer Instagram con, Instagram, cine y moda con, con amigos no era tan fácil como yo pensaba, el Royal Tenement quería tener un amigo de cada grupo, juntarlos a todos, y cada uno, yo ya sabía quién iba a ser cada uno, y, me pasó de que, los tenía todos, y me fueron cancelando, y, terminé con, Nick, es el fotógrafo, el que hace, acá el de azul, Jaime, creo que Jaime, lo conocí hace un mes, pero bueno, viste esa gente que decís, che, querés venir a hacer unas fotos conmigo, Redas, el personaje, de, ¿cómo se llama? ¿y dónde fue? Richard Tenenbaum, y, José, que es mi amiga, acompañera de aventuras, que le digo, guarda vos, rezos, es, es, Laya, y nos cagábamos de risa, y, estuvimos jugando, o sea, al principio iba a ser yo, porque no, o sea, mis amigos, que había elegido para cada uno, no iban a estar, porque Laya, el personaje de Laya, es un hombre, es el de Owen Wilson, entonces yo ya tenía, ¿quién iba a ser el rubio de Owen Wilson? ¿Quién? Mi amigo Miguel, que ahora vive en el sur, pero que en ese momento vivía a diez cuadras de mi casa, iba a ser Richie, tenía el pelo largo, pre, corte de pelo, todo ubicado, y de repente, nadie podía, pero no de mala gente, sino que no podían, o sea, esa cosa del de, de contar, y de esperar, y también de sumar a más gente, se hizo cada vez más difícil, y, porque además, mis tiempos, o sea, era como, si yo hacía una o tres cine y moda sola, o sea, lo disponía, lo armábamos, Nick y yo, y Chao, y Fede y yo, y Chao, pero cuando sumaba más gente, tenía como que controlar todo, y ahí se daba cuenta, o sea, quedaba en evidencia que era un juego, y que a veces había gente que no podía jugar, y esta foto fue como, le dije, che, basta, lo doy de baja, cine y moda, Tenemón, porque no puedo creer que no, que no puedo, juntar a todos mis amigos, y me acuerdo que, Nick me dijo, tranquila, ya vamos a, llamá, no sé a quién más, ahí apareció José, y me dice, amiga, ¿qué estás haciendo? Le digo, necesito que vengas ya, Juan Pérez, y te disfraces para mi foto, y me dijo, sí, obvio, y Jaime estaba justo, estábamos hablando, por, él lanzaba su disco, no me acuerdo bien qué era, y le digo, che, amigo, ¿te animás? Amigo, lo conocí hacía un mes, me dijo, sí, re voy, amo esa película, y terminó siendo eso, terminó siendo otra versión de amigos, otra versión de fotos, otra versión de, fue muy divertido, muy, muy divertido, el otro día que me puse la hebilla en este flequillo que crece sin parar en cuarentena, me acordé de esas fotos, fue muy divertido, cada vez que pongo una hebilla me acuerdo de Margot, bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Yo mientras, mientras nos fijamos, si alguien más tiene otra pregunta, simplemente quería decirte, bueno, no, simplemente no, cuando hablás se me ocurren un montón de cosas, pero no te quiero interrumpir, me encantó lo que dijiste de recreo, yo también pensé que naciste en recreo, es muy genial, porque además siempre, cuando me enteré que existía un pueblo que se llamaba recreo, a partir de conocerte a vos, porque no me enteré antes, porque creo que no, creo que son lo que hizo a recreo conocido, digamos, como pueblo, básicamente, siempre dije, qué fantástico que estas dos locas hayan nacido en un pueblo así, ahora el departamento se llama La Paz, o sea, imagínate, no, no, es todo perfecto, es como mágico, muchas fantasías, no, muy genial, pero me gusta mucho lo que contaste, porque un poco nuestra intención también tiene que ver con eso, con generar como este contacto con gente creativa, que hace como mucho más cercano, que este modo refugio nos permitió hacerlo desde la casa de cada uno, lo cual es fantástico, porque nosotros nos podemos meter en la casa de cada uno, y estar así como realmente en un momento íntimo, que cuando lo hacíamos por ahí de modo presencial, no se daba igual, la gente se tenía que trasladar, lo hacíamos en el patio, que el patio tiene mucho carisma, pero no dejaba de ser el carisma del patio, y de esta forma creo que encontramos, recreo en modo refugio, encontró su verdadero lugar, y la intención un poco era esta, que pudieran compartir con total honestidad, y realmente cuál es su proceso creativo, así que lo has hecho fantásticamente bien, y por eso amiga, gracias, gracias por escucharte, creo que además, una vez no se da cuenta, cómo enseña con la propia experiencia, con el hacer, y un montón de las cosas que dijiste hoy, creo que son súper valiosas, para los que están tratando, de hacer algo por su cuenta, emprender, ya sean jóvenes, o adultos mayores, ahora que estamos en un momento, en el que todo el mundo está, digamos, en un modo, no solo modo refugio, sino también como modo supervivencia, esto que contás, de animarte a pedir, me parece que es, es muy importante ahora, y hacerlo desde este lugar, que lo haces vos, y que vos lo cuentes con tus palabras, creo que también ayuda, apreciarlo, entenderlo, mucho más desprejuiciado, pero en un muy buen sentido, del desprejuicio, esto de decir, quizás me dicen que sí, quizás me dicen que no, abierta a todo, claro, yo quiero hacer algo bello, y quiero ayudar a la gente, que me va a ayudar a mí, y en el camino, hacer algo bello entre todos, y bueno, hay gente que está en ese plan, y hay gente que no, y es respetable todo, digamos, y ir con esa cabeza, en un momento como el que estamos viviendo ahora, me parece, tremendo, o sea, me parece como una gran, gran herramienta de verdad, la que hoy nos diste con toda esta explicación, eso, y otra cosa que quiero rescatar por las dudas, o digamos, rescatar en el sentido de que todos podamos verlo, creo que todos lo apreciamos y nos lo llevamos sí o sí, pero está bueno quizás para traspolarlo, que alguien por ahí lo dijo en el chat, esto de ir mezclando mundos, ¿no? Vos sos una gran mezcladora de mundos, tenés una carrera base que te ayuda, ¿sí? Porque quizás tu carrera, mi carrera, son carreras que buscan eso, esas lecturas transversales, y nos resulta más fácil quizás entender cómo hacerlas, pero hay gente que tiene quizás carreras más tradicionales, y sin embargo es apasionada del cine, o de la fotografía, o de la moda, y lo tiene en un costado, como si fuera un ámbito que no se puede mezclar quizás con su carrera principal, no sé, una amiga que no está la moda, cómo hace, ¿entendés? Y en realidad, se puede, en realidad se pueden mezclar cosas que uno en un principio pensaría que pertenecen como a dinámicas diferentes, y sin hay moda creo que demostró eso, y lo demuestra, lo sigue demostrando, y lo va a seguir demostrando, vamos sin hay moda, lo va a seguir demostrando, de la forma que me parece que es más auténtica, que es esto, lo que vos decís, lo que siempre te reconozco que me parece brillante de tu ser, porque viene con tu ser, esto del juego, del juego, de hacerlo desde un lugar de juego, y de hacerlo desde un lugar que también invoca mucho amor propio, así que... Sí, bueno, eso fue un descubrimiento, fue también, o sea, yo creo que nada es casual, y era el proceso que yo tenía que hacer, para liberarme, pasar de no sacarme fotos con fotógrafos, a hacer una por semana, teniendo una excusa que para mí era valida, que después me permitió tener otras excusas, y también esto que, no me acuerdo quién lo dijo, que soy media actriz, amigarme con esa versión mía, que quizás rechazaba, porque me daba vergüenza, me parecía demasiado de mí misma, que ahora vos me encontrás en la calle, y yo te grito, te hablo, te hago un personaje, te cuento una historia toda exagerada, pero porque también, esa plasticidad, la logré haciendo estos juegos, qué linda, gracias Meli, no sé, a mí siempre toda la vez me preguntaron si había hecho teatro, o si iba a hacer teatro, porque había una parte mía que todavía no se terminaba de desarrollar, hablando el otro día, con un psicólogo, nos comentó de que, como que el arte, el psicodrama, lo que hace es que interpretes, personajes a los que no juzgues, y que los vivas, para, también para ver cómo, qué te sale, qué energía tiene, que son todas cosas que tenemos dentro, pero que a veces, ni siquiera las identificamos, y por eso digo, que para mí, si tiene moda, me cambió la vida, porque me permitió ser esas versiones, que quizás, racionalmente, o injustificadamente, no me permitía, y, o sea, por ejemplo, yo fui ya dos veces al Carnaval de Río, una de esas versiones fue, lancé cine y moda, estando en Carnaval de Río, y para mí era, en el Carnaval de Río, hay fantasía, y a partir de cine y moda, hay fantasía, todas las veces que quiera, cuando quiera, donde quiera, y, todos los días es carnaval, todos los días es carnaval, claro, es, como, hacer tu propia versión de esas cosas, nada, fue una experiencia increíble, se las re recomiendo a todos, sobre todo, creo que, lo que más me gustaría que, que encuentren en este, en este recreo, refugio, es, la posibilidad de hacer, por el placer de hacerlo, y, y, hacerlo, sin esperar, que sea un 10, sino divertirse haciéndolo, dijeron que toda la vida, la gente, los coach, y toda la gente te dice, lo importante es el camino, no el destino, bueno, y vos decís, no, bueno, pero pará, mi destino es, quiero, o sea, el camino es todos los días, no me doy cuenta, no lo reconozco, bueno, en cine y moda, la foto, es lo último, todo el proceso de vestirte, de maquillarte, de personificar, incluso si no tiene nada de eso, y, y, y el, el hecho de, de hacer, yo misma, sacarme fotos a mí misma, fue, es mucho más fácil, ahora estoy en cuarentena, filmando unos videos, eh, que empecé como, regla, hacerlo todos los días, y en un momento dije, pará, tipo, me estoy divirtiendo, ¿por qué me tengo que obligar a hacerlo todos los días? y ahora lo hago cuando tengo ganas, cuando quiero mostrar el vestido que tengo, lo que sea, pero eso, nunca lo hubiera hecho, porque me parecía que, era imposible, tengo 34 años, soy sociólogo, ¿qué hago? Bailando al frente de un espejo, canciones de los 80, sé, ¿qué? ¿qué no? Te bailo toda la playlist si querés, como que es eso, es salir del corsetito, donde nosotros mismos nos ponemos, por el miedo al que dirán, o por el fin artístico de cine y moda, mi fin artístico de cine y moda, hizo que los primeros días me los permitiera, porque eran artísticos, los otros los viví como, nada, fueron despertares de mis posibilidades, y sí, tiene que ver con todo, ¿no? No les quiero robar más tiempo. No, estuvimos un montón, bueno, gracias, 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 gracias. Gracias a todos por estar ahí, escuchar, mandar los mensajes, gracias, qué lindo, después mandame este video, Vic. Está todo grabado, todo grabado, lo grabamos, y compartiremos por ahí. Si se animan a, con la ropa que tienen, a hacer una peli, y mandármela, yo chacha de la vida. Bueno, ya saben, todos por Instagram, ahí por directo, te mandan. Muchas gracias. Bueno, chau hermosa, chau a todos, y mañana tenemos otro, ¿eh? Sigan, porque jueves tenemos, viernes tenemos, de recreos, todos los días aprendemos algo nuevo acá. Fíjense, monoblog, que vamos publicando todas las semanas, ahí tenemos la, nos llama la, la grilla, a ver qué artistas nos acompañan. ¿Ok? Hasta el próximo, recreo, resucción. Chau, chau. Adiós.